Para nosotros la motivación es como tú dices, los partidos que se nos vienen. Viene Pachuca primero, después vienen los clásicos y a final de cuentas creo que vienen los partidos como tú mencionas para motivarnos, para levantar esto y sacar lo mejor de nosotros en estos partidos y por eso sí que irnos a los primeros lugares. Gracias por ver el video. No le queda otra, porque aunque tiene 10 puntos, si hace 6 de golpe, se mete a la pelea, no por los puestos de liguilla, pero se mete a la pelea por los puestos de calificación. De acuerdo, tampoco en el fútbol mexicano es tan difícil de pronto acercarse a una posibilidad de clasificarse. Califican a postemporada 12, 18 equipos. Si tienes enfrente al Pachuca no hay problema, pero si tienes enfrente al América sí hay problema. Bueno, yo tampoco descartaría al Pachuca, porque a Chivas suelen todavía complicarse de mal los partidos. En casa que en los partidos del visitante. Después de leer tu artículo del día de hoy, bueno, es para hacer así, así nada más, así, 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 así. ¡Oh, oh, qué bárbaro, bárbaro! Bueno, José Ramón, el América realmente, ayer la estadística que presentábamos en Fútbol Picante realmente era impresionante. Solamente ha estado un minuto abajo en el marcador. Un artículo en el que nombras en dos ocasiones, en dos ocasiones, en un artículo gigantesco, dos veces a Solari, dos veces. Tenía que haberlo mencionado un poquito más. No ha sido clave, fundamental. Hay que darle crédito a Solari. Para darle orden a la defensiva, orden al equipo, disciplina al equipo, disciplina táctica y fútbol. Estamos hablando de Chivas y tú lo cambiaste a la América. Estamos hablando de Guadalajara y tú lo cambias a la América. Hablemos de Chivas. Yo creo que lo primero que hay que... Generalmente toda la controversia, toda la carga de presión va sobre Bucetich. Y todos creemos que cambiando a Bucetich cambia el equipo. Lo que tienen que cambiar son los jugadores de Chivas. Y Bucetich también tiene que ser más flexible. Tienen que entender dónde están parados, qué camiseta vistan y tienen que elevar su nivel competitivo. Si no, no va a funcionar esto. Su fútbol se ha quedado un poco anticuado. Tiene que ser más flexible Bucetich. No puede hacer cuadros en el Guadalajara. Hable con Bucetich. A Beltrán ni lo toma en cuenta. Toma en cuenta todo lo que le dice Molina, Molina, Molina. Y Beltrán desapareció del partido. Ya no juega. José Ramón. Que son jugadores de ataque, jugadores peligrosos, insistentes. Bucetich puede mandar algo, pero si los jugadores de fútbol no lo ejecutan, o no lo quieren ejecutar, o no lo pueden ejecutar, pues de nada le sirve a Chivas lo que mande Bucetich. Él sabe qué clase de equipo tiene, pero si tú vas a jugar a tu casa para ganarle tu 0 al Pachuca, pues entonces estás muy mal. Yo no le voy a dar una responsabilidad total de lo que ha sido este Chivas al entrenador. También los jugadores de fútbol. Porque Peláez se quitó rápidamente la responsabilidad de encima. ¿Qué dijo Peláez? Ah, no, yo hice un buen plantel. El problema es del cuerpo técnico. Peláez no juega ni elige. Peláez compró jugadores los que estaban disponibles. Porque los que estaban no disponibles costaban 10, 15 millones. Tampoco son la octava maravilla esos jugadores. No, tampoco. Hay que decirlo como es. Tampoco son la octava maravilla.